Me dicen que soy borracho, que ya perdí hasta la vergüenza No saben, lo que yo siento, dentro de mi alma, por esa ingrata A diario, me ven borracho, y ya de todo, perdí la cuenta Mi casa es la cantina, si un día me buscas, ahí me encuentras Me dicen, el borrachito, toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata, y en la bebida, yo me perdí El hombre cuando anda herido, de día y de noche, quiere embriagarse Una hembra cuando se quiere, ni con el vino puede olvidarse No más yo sé cómo sufro, lo que yo siento, es un tormento Si me encuentras bien borracho, creo que como hombre, tengo derecho Me dicen, el borrachito, toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata, y en la bebida, yo me perdí Música Música Hay caminito de rieles, que largo te estás haciendo Y yo que me desespero, por ver el amor que tengo Ya me cansé de contar, los cosas que van pasando Música Y ahora me pongo a pensar, si me estarán engañando Ya no me lo anuncies tanto Música Si todavía no llegamos, pa' qué diablos vas pitando Música Ya se revisa la loma, que está cerca del potrero Música Pero ella nada te asoma, y yo que me desespero Música Ahora sí vamos llegando, y así oye ladran los perros Música Música Mi compadre anda sembrando, y allá se ven los perros Música Música Piditos siguen sonando Música Avísale a mi amorcito, a ver si me está esperando Música 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 El rosanito se está secando, no enverdece ni da flores Música 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 Así mi vida se está acabando, por falta de tus amores Música 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 Tus juramentos, no los cumpliste, y tu alma sea condenado Música 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 ¡Gracias! 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 Todas las noches en Rosas Cantina, Catalina me iba a divertir. Éramos novios, ya todos sabían, nos casarían muy pronto en abril. Ella me amaba y yo la quería, juntos soñamos en el porvenir. Pero una noche un cowboy llegó, que la frontera cruzó. Era valiente tomando tequila, y con Catalina mi novia bailó. Me acerqué, y luego al instante el trató de sacar su pistola. Se hizo la bola y el duelo empezó. La gente no hablaba, todos le temían, se murmuraba yo no iba a vivir. Por un momento dudé de mi suerte, y al dispararle lo pude batir. Rápido, rápido, rápido todo pasó, rápido todo acabó. En un instante salí entre la gente, y mi Catalina a escapar me ayudó. Me monté en mi caballo, y logré alejarme del paso, de donde era el valiente cowboy. Hace tres días que me andan buscando, hace tres días que quiero volver. Nada me importa la vida sin ella, voy a buscarla y la tengo que ver. Me han disparado y siento que caigo, que mi buena suerte atrás la dejé. Me arrastré, y luego llegué a la cantina, y ahí Catalina, entre sus brazos mi cuerpo cubrió. Ya los sheriffes bajaron sus brindes, todos cumplieron al fin su misión. Siento por dentro que corre mi sangre, siento dos balas en el corazón. Mi Catalina, espero un día verte, allá en el cielo juntitos, los dos. Mi Catalina, espero un día. Me ha pasado un día, section para breve. ¡Suscríbete al canal! 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 Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan En papel blanco te escribo porque blanca fue mi suerte Limoncito azucarado que ganas tenía de verte ¡Suscríbete al canal! Dices que te vas conmigo, ¡Suscríbete al canal! 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 No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Maredo, Hueslaco y Santón Y estrundalas van en mi canción Adiós el paso, ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Oh, Dalí Porque te gusta mi dolor Oh, Dalí Hasta que no te fijes en mí Hasta que no consiga tu amor Hasta que tenga tu corazón No descansaré Oh, Dalí Porque te gusta mi dolor Oh, Dalí Hasta que no te logré tener Hasta que no te logré besar Hasta que no me digas que sí No descansaré Oh, Dalí Porque te gusta mi dolor Oh, Dalí Oh, Dalí Hasta que no te fijes en mí Hasta que no consiga tu amor Hasta que tenga tu corazón No descansaré Oh, Dalí Porque no me entregas tu amor Oh, Dalí Oh, Dalí Oh, Dalí Porque gozas con mi dolor Oh, Dalí Oh, Dalí Oh, Dalí Porque te gusta mi dolor Oh, Dalí Oh, Dalí Oh, Dalí Voy a contarles mis recuerdos de troquero De aquellos tiempos que enamores yo era un león Que en las cantinas yo aventaba mi dinero Y muchas prietas yo paseaba en mi camión Fui parrandero, jugador y enamorado Fui jardinero que cortó más que una flor Tiempos aquellos que muy lejos se han quedado Tiempos de sueños, de ilusiones y de amor Tuve de amor allí en Laredo a la cenaida En Corcos Cristi con Modesta me pasé En San Antonio tuve un niño con la tonta Y en California la camellia la dejé Yo me casé con dicha pereza en Macalén Una morena que no supe comprender Pero una tarde al regresar de un largo viaje Llegué a buscarla pero ya no la encontré Dicen los cuartes que se fue con un amigo El que en mi ausencia le alegraba el corazón Cómo culparla de que ella no esté conmigo Ella fue buena y yo fui ingrato con su amor Pasaron años ya mi troca no camina Pues todo tiene su principio y su final Ya no se mueve ni pa' atrás ni pa' delante Y a este troquero ya se lo han de imaginar Adiós les digo a mis amigos los troqueros Cuiden su esposa y no les pase lo que a mí Que por andar siempre siguiendo otros amores Quede sin troca y hasta la vieja perdí Música 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 Cuatrocientos kilómetros tienen La ciudad donde vives en Aida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Música 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 Cuando luego llegue a la estación No me esperes le dije a mi esposa Voy muy lejos no pienso volver Porque voy a casarme con otra Música 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 Presuroso llegue a San Antonio Pregunté por Senaida del alma Se casó anda de luna de miel Según dicen regresa mañana Música Música Como lo conocí una cantina Olvidar a la ingrata traidora Y enseguida volví a mi pueblo A pedirle perdón a mi esposa Música Al mirar una carta en la mesa De mi pecho se está con sus nido No me esperes decían sus palabras Porque yo ya me fui con Ramiro Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me deja llorando Me quedé sin Senaida del alma Y mi vieja me dejo colgando Música 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 Desde el Arego a San Antonio Yo he venido a casarme con mi chelita Música Música Y no he podido por ser mojado Pues para todo me exigen la licencia Música Música Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a caminar a mi presencia Música Música Y por la noche fui a dar al borde Porque no traía ni dulce ni licencia Al fin de todo salí del bosque Con muchas ganas de ver a mi chelita Música 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 Ya me regreso para el arego Y aquí es un brido Ya basta de vergüenza Música Música Estos avances son abusados Perdí mi carro y me quitaron a chencha Música 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 Porque estás así, me duele, me duele hasta el alma No quiero que sufras, que sufras por mí Deja que mis manos al acariciarte Te sequé en el llanto, que tú estás llorando tan solo por mí Todo lo hice sin querer, perdóname Ya no vuelve a suceder, fue culpa mía Todo lo hice sin querer, perdóname Tú bien sabes que te quiero todavía Todo lo hice sin querer Todo lo hice sin querer, perdóname Ya no vuelve a suceder, fue culpa mía Todo lo hice sin querer, perdóname Tú bien sabes que te quiero todavía No vuelve a suceder, perdóname ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!